Te Susitá Tan te su Te Susitá Te Susitá Ase me, cada vez en la cara a su que me pegué Ase me, no me escotones y no leo a la sé Ase me, eres una vez y a vos y yo no me preguntaba Ase me, ase me, ase me, me agafaba Ase me, ase me, ase me, me agafaba Ase me, ase me, ase me, me agafaba Ase me, ase me, me agafaba Ase me, ase me, me agafaba Ase me, eres una vez y yo no me preguntaba Ase me, ase me, ase me, me agafaba Ase me, ase me, ase me, me agafaba